Bueno, buenos días. Héctor, buen día. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Pues ya amanecimos, ¿qué es ventaja? Ventaja, pero ya respirándose. Oye, Héctor, el viernes hicieron alusión a unos cánticos que se usaron en la década de los 40 en las escuelas primarias. Ajá. Y pues a mí me dio mucho gusto porque me acordé de mis años, como decía un señor allá, escuelante. Ajá. Escolares. Sí. Mira, nada más quiero hacerte mención de lo que me acordé. Hay una que decía, sol redondo y colorado como una rueda de cobre. Y otra que decía, a la revuelta proletarios que llegó el día de redención. Y una tercera que decía, os y martillo triunfarán, os y martillo triunfarán, os y martillo triunfarán, que vive el socialismo y la libertad. En ese tiempo, pues, el plantel docente de la escuela eran comunistas de una orilla hasta la otra. Sí, fue un movimiento muy hondo. ¿Perdón? Sí, sí, ¿y luego? Digo, fue la época, pues, de la presidencia del general Lázaro Cárdenas, que tuve el gusto de conocerlo aquí en la laguna, como en el 38, que vino a inaugurar unos ejidos que le llamaron, este, piloto. Uno en Coahuila y otro en Durango. Y de la escuela, pues, naturalmente nos llevaron un grupito ahí a, pues, a conocerlo, porque no a saludarlo, pues, estaba toda la rancherada ahí cuando llegábamos, muchachillos. Me dio mucho gusto oírte, Héctor, y... ¿De dónde nos hablas tú? Estoy hablando, mira, ya que voy a aprovechar, ya que me hiciste el favor de contestarme, yo soy nativo de Dinamito Durango. Sí. La fábrica, allá donde se hacen los explosivos. Allá trabajé hasta el 85, y ahorita estoy residiendo aquí en Torrión, Coahuila. Ajá. ¿Y cómo es tu nombre? Ramón Álvarez Castro, de 82 años. ¿Ocho o dos? ¿Eh? Y Tavia y Tavia de ser mi abuelita. Es decir, que todavía, todavía ando dando, perdón, la lata. Bien hecho. Oye, Héctor, ¿te puedo hacer un... te pido un favor? A ver. Mira, que me hagan el... que me canten el himno de las personas que tenemos los años acumulados. ¿Cuál es esa? Albur. Ah, ¿cómo no? Va para allá. Oye, pero no albur de... de este... ¿Cómo se llama? Tony Aguilar, ¿no? Albur de amor, ¿no? Albur. Esa que dice, la juventud se va y se va de prisa como el viento, ¿eh? Síguele. ¿Qué te parece? Que le sigas. No, pues qué bueno que me supera la letra. Bueno, pues ahí va para allá. Muchas gracias, Héctor, y gusto saludarte, ¿eh? Igualmente, Ramón. Ay. Dios. Sí, la educación en ese tiempo incluía cánticos. De veras. Bravos. ¿Quién se sabe albur? ¿Nada más, Checo? ¿Es el único? Nada más porque María del Carmen como que quiere y como que no quiere y pues no es confiable, ¿verdad? No. Una persona que no tiene la firmeza y la seguridad, ya lo hemos dicho, ¡fuera! Fuera. A ver, entonces, que sea el que le recuerde a Ramón Álvarez Castro de Torreón, Coahuila, acá a los 82 años, que la juventud se va. Para Ramón Álvarez Castro, que ya cuenta algunas canas. Checo Padilla. Alburgo. 6.32. La juventud se va y se va deprisa como el viento. Hay que gozarla más y después vivir de sus recuerdos. Hay que tener valor y darse de una vez sin miedo. Amar es el dolor que esconde la felicidad. Los juramentos son en amor tan ciertos como falsos. Tener una ilusión, ¿qué más da si luego la perdemos? Podemos fracasar lo mismo que encontrar un cielo. Vemos el albur, juventud, ayuna y nada más. Me. Mucho. ¿No? No. 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 Los juramentos son el amor tan falso como cierto Tener una ilusión, ¿qué más da si luego la perdemos? Podemos fracasar en lo mismo que en contra hicieron Juguemos el árbol, juventud, ayuna y nada más Juguemos el árbol, juventud, ayuna y nada más Un banquete para quienes tengan la oportunidad de seguir este programa por internet Porque esa imagen de ver a nuestra compañera con la flauta, checo, cantando y César apoyándolo Es todo un cuadro para una carpa popular De esas que se ponen cerca de los mercados Bueno, ya no Fíjate que incluso la educación este tipo decía en la constitución laica y socialista en ese tiempo Educación laica y socialista Y luego vino un presidente y le quitó lo de socialista ¿Quién fue? No, no sé Creo que Ávila Camacho Pero en principio era así La constitución decía gratuita Laica y socialista Y luego le borraron lo de socialista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!